¡Pum! Estoy petado de ítems Así que lo que vamos a hacer es Aquí hay una máquina de vender movidas Vamos a vender las cosas Pillamos ahí unos ítems que hay Los leemos y nos metemos a la misión, ¿vale? A la habitación 204 A ver qué mi madre está pasando ahí Acabo de romper algo muy duro Muy duro Eh... Vender Vale, vamos a vender movidas, ¿vale? Tengo un montón de mierda Que no sé si quiero para algo Esto no vale nada Lo he ordenado todo por DPS Esto lo voy a ordenar por calidad, ¿no? Mejor, ¿no? Por calidad Vale, mira Vamos a vender esta mierda Bueno, espérate Calidad es de más alta, más baja O de más baja, más alta Nadie lo sabe Nadie lo sabe DPS 10, 22, de blindaje Vale, de momento vamos a ir vendiendo toda esta mierda Falta corporativa resistente Zapatillas altas punkis Esto lo llevo equipado Ejercicio de cuello alto fuera Eh... Las mierdas estas Bomber de Crystal Jock De tejido de aramido de Torikusa 25 de blindaje Nada, es una mierda 17 de blindaje La camiseta de lobo a tomar por el culo La chaqueta de la escuela del lobo Fuera también Eh... Las gafas no Que molan Que son cyberpunk Vale, blindajes de estos de Netrunner Fuera Eh... Llevo uno equipado ya Así que... Una elección popular entre los Netrunners Aficionados No temas a los Demons Vale, fuera Y... Y pipas Y pilla Sí, 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 sí Que se puede vender Ah, y la chatarra también Voy a vender toda la chatarra 54 euro dólares Sigo en 246 de peso De 200 Sigo alto, ¿no? Sigo alto Sigo alto, primo He vendido cigarros He vendido un Neceser con chatarra No sé ¡Hombre! Andrés No te había visto, ¿eh? Hola amigo Que son estas horas Yo acá trabajando como loco No te había leído Lo siento, tío Porque me saltó Lo de que se me había dejado de ver La... La capturadora Y... ¡Ay! El chino Javi Javi el chino Mi mejor amigo ¿Qué pasa, tío? Estoy aquí dándole al... Dándole al ciberpunk Que a todo esto Tenemos lío Porque tengo el inventario petado Y dice Joder No molaba a lo mejor No ir tan cargado Efectivamente Molaba no ir tan cargado Vamos a desmontar movidas Aquí Vamos a ordenar las armas De mejores a peores La escopeta mete de 119 Vale, esto está de mejor a peor, ¿verdad? Esto cada vez mete menos Sí Cada vez mete menos Mira, kawaii Este, venga, a desmontar Yo los desmonto, ¿eh? Que no sé lo que da Da componentes Eh... La de francotirador no la voy a tirar Y esta tampoco Porque es emblemática Es la noche agonizante Vamos a reventar la sigure El fusil de asalto Lo reviento toda esta mierda, ¿eh? Sí, sí Dame una escopeta cruiser 96 de peso Cuidado, que ahí ya estamos hablando De armas pepinas, ¿eh? De momento todo esto A tomar por culo Venga Sigures Los sigures estos los vendo Fusil de asalto Y estas pistolinas también No las quiero para nada La verdad que me forré bastante, ¿eh? Bastante duro, ¿eh? O sea, traficantes de armas De level máximo, ¿no? 133 Nada, vamos a seguir desmontando movidas No quiero tanto lío Escopetas no necesito tantas Fusil de asalto Fusil de francotirador Bueno, más o menos me he quedado Con un tipo de arma de cada Cosa que me alegra bastante Y... Ya está Vale, ahora estamos en 114 De peso O sea que ya Nos podemos mover libremente Menos mal Dios, gracias Vale, vamos a ver Que hay aquí esta mierda Hay tacos de comida Que yo no sé por qué Tengo tantísima comida Y las guerras latinoamericanas Vamos a cogerlo Y vamos a ver De qué habla esto, ¿no? Dice Como resultado directo Ya te veo Se ve interesante el juego Ya te digo Ah, dice Hostia, soy Gastón, ¿no? Andrés Es verdad, tío Gastio ¿Qué dijo Andrés? Estoy como un burro Es que me he levantado A las 6 de la mañana O sea, no Miento Me ha costado a las 8 de la mañana De haber trabajado Y no estoy leyendo, tío Andrés Andrés Otra vez Mi querido Gastón Compañero Como resultado directo De los conflictos armados En suelo estadounidense Desde principios de la década De 1990 Hasta los primeros años 2000 Latinoamérica Abarcando América del Sur Y central Allá donde está Mi querido tío Gas Se remodeló Como una poderosa federación De naciones independientes Unidas por la ayuda Y la cooperación mutua La presencia militar De Estados Unidos Fue expulsada De los territorios Latinoamericanos Con la excepción De Panamá Donde se mantuvo firme A pesar de la feroz presión De las guerrillas Bueno, a ver Esto es lío ¿Vale? Muchos investigadores Historiadores contemporáneos Sostienen que en realidad Las guerras latinoamericanas Fueron responsables Del colapso final De Estados Unidos Al dividir la banda De las cuatro CIA, FBI, la DEA Y la NSA Y diezmar El ejército estadounidense O sea Se ha tenido que complicar Muchísimo Para que Para que La CIA, la FBI La DEA Y la NSA Y el ejército estadounidense Le fueran funados ¿Eh? Así que Ningún conflicto externo Podría haber derribado Al coloso El imperialismo americano Si este no hubiera tenido Ya a los pies de barro Claro Se metieron en fregados A lo mejor tiene algo que ver Con Donald Trump No lo sabemos Eh Granjas de proteína Eso es donde estuvimos antes Que eran los 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 sacos Que vendían de carne ¿Vale? Bastante desagradable Actualmente Las granjas de proteína Son el origen De la mayor parte De los productos cárnicos Y sucedáneos De Nice City Biotecnica Es líder indiscutible En el sector Y cubre más de la mitad De la demanda De proteínas alternativas De la ciudad ¿Vale? Aún si El público Ya acepta los grillos Pero la mayoría De consumidores Son sin rechazo Ante la idea De comer gusanos Pues los gusanos Están buenos También os lo digo Vamos a entrar aquí A ver si nos dejamos Ya de hostias Y ¿Sabéis qué pasa? Que a ver Dejar el cuerpo Un poco de wheels Aquí me parece un poco Irrespetuoso ¿Vale? Pero bueno Le dijimos al coche Que se lo llevara Supongo que se arreglará No sé Pero que Que wheels se queda ahí No sé tío Me parece un poco Irrespetuoso 100% Además dice que tiene un objeto Manos para adentro Vale A ver Entrando en una zona nueva Montel Notel O sea No lo cuentes ¿Vale? Pillamos un sombrero Una maleta Que siempre está bien ¿No? Coger un sombrero Apulgarao Y Vale Hay que ir a la habitación 204 204 Es planta 2 Ojo Videojuego Ah mira Había un kit ahí Ojo Es un videojuego De De CD Projekt Este Ese no era ¿Cómo se llamaba Este juego tío? El wipeout ¿No? Wipeout era No El wipeout Era de naves ¿No? ¿No era de naves? No me acuerdo ¿Cómo se llamaba? Price dies ¿Esto qué es? Un dispensador de hielo ¡Hola amigo! Tienes un serio problema De psoriasis Compañero Hácelo mirar La piel La tienes regulera Regulerilla Regulerilla Tienes la piel rara Demonio señorita ¿No va a coger usted frío? Mira hay cucarachas Hay cucarachas en el suelo Puedo ser quien tú quieras que sea No me apetece La verdad Lo siento Lo siento señora Paso de coger un Ciber virus Ya he tenido un virus Por enchufarme movidas En la cabeza Lo recordáis ¿No? Que nos lo tuvo que quitar El matasanos A ver Este motel Tiene pinta De ser turbio ¿Eh? Bastante turbio La verdad No quiero imaginarme Lo que puede hacer Esta señora Con esa mano Biomecánica Vámonos Por aquí Vale Yo quería seguir saqueando Porque lo mío es el diógenes Absoluto Pero sé que si no O sea esto No lo acabamos en la vida Así que ¡Eh! Hay objetos ahí Hay objetos ahí Vale La habitación 204 es esta Que es donde hemos quedado Llavero de casquillos Es chatarra Pero es divertido Pillarlo Así que Ya vamos a la puerta Venga Déjame pasar Oh Te espera ¿Me espera quién? ¿Gol? Sí Estábamos Jack está muerto Sí Lo está Sí Lo está Muerto Mis condolencias Amigo Bueno Se pone serio Porque nos cargaron Al colegui No ha habido suerte Y el relic Aquí lo tengo ¿Se lo doy o no se lo doy? Esto es una decisión Importantísima ¿Eh? Hola Aquí lo tengo Eso me tenía Liada Porque nos metimos el relic En la puta cabeza Yo no Lo mató su puto hijo No he sido yo Lo mató su hijo Lo mató su hijo Subnormal Tú eres el que nos ha metido en esto Es trampa Es trampa Es trampa Es trampa Está nervioso El El big daddy este Está nervioso La estrategia es que voy a mirar a ver que tienes aquí Que te voy a estafar todo lo que pueda Pero primero La cara La tienes llena de sangre Eh El baño está ahí Ah mira Tengo que entrar al baño Venga nos duchamos Ya verás tú Va a ser trampa esto Esto va a ser una liada Romper el espejo O lavarse la cara ¿Qué hago? ¿Rompo el espejo? En plan Ah Estoy enfadado ¿No? Ah 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 Ahí que ¿Me lavo la cara o? Nah Me la voy a lavar ¿No? Porque estoy empapado en sangre ¿Qué cojones? Pero romper el espejo lo he roto Vaya Que se jodan Que lo cambie Venga Venga Nos apartamos Rick Sal del baño Va a haber una liada aquí Muy bien Hola ¿Qué pasa? No me queda otra V Recuerda es nuestra primera charla Al final Que mata Que joder Ni breve Ni gloriosa Que hijo de puta Me ha pegado un tiro Chaval Ah Tengo el relique Tenía el relique enchufado En la cabeza Que eso hace Que te pases la vida O sea Te pasa Tu Tu conciencia Te pasa A A otro cadáver O sea Al chip ¿Vale? En eso consistía el relique Por eso todo el mundo andaba detrás de eso Porque no te pueden matar ¡Ojo! Interludio ¿Quién soy? Ey Ey ¿Estás bien? Mejor que nunca ¿Hola? Pues no lo parece No te puedo dejar seguir Eh, eh Buen rollo ¡Hostia! Soy Soy Keanu Reeves Ojo Cuidado Ey, hola Pues sí No tengo enchufes, eh Biónicos de ojos, eh Ojo, cuidado Ey ¡Hostia! Voy a cantar, loco Johnny Con la pipa en la mano Voy a despedirme de todos vosotros ¡A que se pegue un tiro! Ah, vamos a tocar ¿Habéis flipado igual que yo o no? Venga, cigarro Hostia, me he echado ahí un cigarro ahora con mi amigo Javi el chino Que flipas El dinero es el dinero Todo tiene un precio Aquí estoy Estáis malgastando vuestra vida Siguiendonos como perritos Ya te digo ¿A ti qué cojones te pasa? Estoy bastante enfadado con vosotras Por alguna razón que desconozco Pero vamos Vale La quiero hoy Vaya rata traidora El, el, el El Wallace ese O como se llame Estoy mirando a ver Mira, chaval Bolas de billar Ahí La fresca La fresca, tío Venga, salimos Ojo, Johnny Hostia, vaya pinta que tienes ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo no soy como tú Yo nunca me rajo, colega Nos vemos en la otra vida Nos vemos en la otra vida, amigo Hazlo tuyo con ese bigotillo Que tienes ahí Bigotillo triste tiene Un bigotillo tristito Le acaba de quemar la cara Por la puta face Ojo Helicóptero Hormiga, mujeres, alcohol Estás de mala leche Joder, eso me pone Aquí mando yo y decido Quien llega tarde Estás de mala leche Joder, eso me pone Cuando te cabreas Me pone a mil Adentro Antes de que me arrepientas Vale, vale, tranquila, eh Venga, despega Rogue se llama la tipa Hay otro que se llama Saitan Y otro que se llama no sé cómo Me parece muy bien Muy fresco Muy correcto Vamos a despegar Vamos a ver Night City Desde el aire, loco Oh yeah, alright Es el momento de ponerse Unas buenas gafas de Mira Cigar en el helicóptero, eh El buen Cigar, amigo Toma Te lo tiro Oye, yo quería sobrevolar Night City, cabrón ¿Qué pasa? Hay que ponerse las gafas En el helicóptero Porque, claro Tranquilos En todo Watson Hijos de puta ¿Pero qué ha pasado? Se está liando muy parda Cosa nuestra No Cosa de Johnny Wayland distrae Arasaka Para que no se fijen en la torre Wayland distrae Arasaka Para que no se fijen en la torre ¿Y los años colaterales También son parte del plan? A ver, Thompson Que no te has metido a monaguillo Son lentejas, tronco Son lentejas No me estoy enterando de nada De lo que estés diciendo, chavales No me estoy enterando de nada Ah, en la ciudad Con una 30-80 Seguramente se vea mucho más, ¿no? No haya tanta niebla Pero... Pero bueno Es lo que hay Para que no pete esto Hombre, va 84 FPS Podríamos ir a 60, ¿eh? No pasaría nada Y veis, ¿veis? Eso es algún bug de... Ah Eh, disparo, ¿no? Ah, sí, sí, sí Disparo, disparo No, no disparo yo No disparo yo Es mentira Es mentira, es mentira Pero a ver Pero este Johnny Que tiene un grupo de música Vaya, hostia Que te acaban de meter Vale, ahora estamos empezando A enterarnos, ¿eh? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira A ver, a ver A ver ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando, amigos? Estamos reventando Los artilleros Sí Sí Puede ser Venga Yo los mato a todos No sé si son míos Si no Espero que no seáis mis amigos Lo siento Cuidado ahí abajo Si sois mis amigos Cubridos Por favor Nada, nada Reventamos aquí a estos, ¿eh? Eh, queda alguien Que pareces bastante vivo Madre mía Lo acabamos de despachufrir, ¿eh? Vale Venga, cogemos la bolsa Y saltamos, ¿no? Ah, ah Vamos a poner una bomba ¿Te acuerdas del caso? Poner las cargas en el ascensor Armarlas Arque la gravedad Se encarga La explosión Machaca los cimientos La torre se derrumba Caos Gritos Se baja Vale, me parece bien Vale, a ver Siga a Spider y a Murphy No sé dónde están Han bajado por aquí Vale, yo que flipa tengo No tengo índices Hola Cállate, joder Murphy Le pego un tiro a la ordenadora A ver, ¿qué pasa? Joder Pero, ¿quién ha escrito esto? Tengo que responder a eso Que viene alguien Johnny, te has pasado siete pueblos Y eso lo dice una fricaza ¡Vamos! Venga, por Dios ¡Preparado! Venga, yo ya entro Venga Venga Vamos a entrar ¿Cómo queréis entrar? Tengo un problemilla por aquí ¿Dónde, joder? ¿De dónde tienes el problema mía? No está jodido Pero hemos estado en peores situaciones El que tiene el problema es este Y este está bastante peor No hay cabeza ahí Madre mía Pero esta pistola que dispara, macho Bombas Le ha volado la pierna a uno de un viaje Cuidado, te van a ver Mira Cuidado, te van a ver Abril cerrado Fuera Fuera Hola, ¿qué le pasa? Esta es un normal ¿Cómo se llamaba la bomba Embuchido 2? Acaba ya Hay que largarse El demolitrón El demolitrón Esto está listo Vienen élites de a la saca ¡Hay que pirarse! Venga Dispara los cables Espera Ah, no, no, espera ¿A qué cables, loca? ¿A qué cables? ¿Tengo que qué? Necesito que me eches un cable ¿Pero qué piba, loco? No estoy enterando de nada Cuenta de tu plan, arrobes Busco un punto de acceso a las redes ¿Vale? ¡Va, va, va! Ah, esta pipa mola mucho, eh Te lo digo Que la pipilla mola mogollón, eh Mira, mira, mira Joder Ahí está Buena Venga, nos vamos Asoma el cabezolo ¡Ah! Vale, le enchufamos bien, eh Bueno, a través de la pared, eh Le enchufé Vaya zurrada me acabo de meter Fuera Cerca del punto de acceso Vale Venga, con esto te va a terminar, hijo Enchufa el chiringo Mola el rompehielos Extranjero, ¿verdad? Ojalá conociéramos a alguien que pudiera cambiar el protocolo de la ciudad Cargando bien un liberator, eh ¿Vas a ayudar o qué? Me despoño, dice Por favor, esas palabras John Wick Salimos en la tele ¿Salimos en la tele? ¿Por qué nos llaman terroristas siempre? Hombre, yo no quiero ser terrorista Los terroristas aseguran que desean, literalmente, derribar un monumento al colonialismo corporativo El alcalde de Night City, en Bole, Bunique, ha publicado una declaración en la que asegura que la ley actuará con toda su fuerza ante cualquier acto de terrorismo Sí, sí, ya lo veo Mucha fuerza, Fuerzolandia, eh Nice Vale Me quiero ir a la azotea lo más rápido que puedo Liadísimo Hostia, loco, ¿quién son estos? Va a haber lío aquí, eh Ah, Adam Smasher Oh, Johnny es jodidísimo también ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ahí ha habido un salto raro, eh No lo he pillado yo, eh Smasher Te lo dije, pequeño Johnny Te dije que acabaría contigo No sé qué pasa Mira, qué hostia A ver, me he perdido O sea, ha caído del S y luego aparece saliendo No lo entiendo muy bien Vale Vaya liada Vaya liada Arasaka Entiendo, vamos de camino Hola Me están metiendo en una puta ambulancia Con la ansiedad que me da a mí eso Pero hola, buenos días Vale, sigo siendo John Wick, eh Pero si no tengo brazos No tenía brazos, ahora tengo ¿Qué está pasando? Joder, me está poniendo la cara cuadrada, macho Tu jefe no parece muy impresionado El jefe no parece muy contento con tu curro Ese es Arasaka, ¿no? Es Saburo, Arasaka, sí O sea, esto es antes de que muriera Saburo O sea, esto es antes de que muriera nuestro personaje, ¿vale? Lo he conseguido Ha volado la torre, eh A ver, a ver, a ver, a ver Eso tiene muchos pichos Eso tiene muchos pichos ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? Para acabar con vuestra puta locura Eh Mi experiencia cuando la gente vienes Suele ser para engañarse a sí mismos Porque antes no se ha traducido y ahora sí Porque antes no había tenido que traducir a ella No, antes Pero no los muertos Los muertos hablan mucho, demasiado Pero no está en su naturaleza Escuchar a los muertos Inspira humildad Señor, tiene un bombón aquí en la cabeza Que si explota nos mata a todos, ¿eh? Almicida preparando Iniciando transferencia de engrama Más perdido que... Un pulpo en un garaje, compañero ¿Dónde me estás llevando ahora? ¿Por qué estoy en un sitio random? Vale, ¿puedo caminar por aquí? Vale, es un engrama Eh... Nada, molaba pillar la puerta, ¿sabes? A ver, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Quién es esta persona? Estoy en la torre de Arasaka, ¿no? Ah, ese es John Wick Vale, aquí es donde saltó, ¿no? ¿O qué? Bueno, John Wick Quedan un rips No sé qué cojones está pasando ¿Estoy un servidor? Where I am ¡Ey, hola! Tocar el desconocido eres tú Claro ¿Y tú? ¿Quién eres? Vaya puntísimo cacao Diagnóstico de ciberguares Sistemas de seguridad Infraestructura de red Sistemas cargados Lámina de metal Retirar Ah, soy yo mismo Espera, espera Que no me revestaron Televisor, quitar O sea, está tirado un vertedero, ¿no? Básicamente Ah, o sea, que se recargó, ¿no? El... El... La mierda esa Recargó mi conciencia Entiendo, ¿no? El vertedero municipal Hora 4.40 Mítico Mítico guiño A Detroit Beacon Human Y a todas las películas de... De robots desechados, ¿no? De inteligencia artificial De Spielberg Y... Mítico guiño Es el mítico guiño De... De la máquina que resurge, ¿no? De los escombros Madre mía Estamos en la puta mierda ¿Hay algo por ahí que coger o qué? El... El ojo ya no me va, ¿no? No me va El ojo... El ojo cibernético molón ya no va ¡Ojo! ¡Ojo que viene Wills! ¡Joder! ¿Otra vez el pesado este? Es como que era una traición falsa, ¿no? ¿O qué? Ahora nos lo contará No, te tuve que disparar Pa' contarte aquí la película Pa' que la gente se... ¿Quién es este? Hola Dester No Wills Dester Pum ¡Hasta luego, Dester! ¿Tienes algo en la frente? Madre mía Takemura Arasaka-sama 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 He encontrado al signo de tu padre Es él, no hay duda Ayúdame No, no debería haber abierto la boca, creo, ¿eh? Me tendría que haber callado ahí como un cerdo Y ya estaba, ¿no? Hostia, vaya carna Eh, hola Buenos días Vaya ojitos, loco Madre mía Que no me mires Coño, que me das miedo Joder Ja, ja Hueles que apesta No, me dejaste estirado un vertedero A saber cuántas semanas Por lo menos estaba vivo, ¿no? ¿Eso es que se ha recargado la... La mierda del arcángel? ¿O qué? No lo entiendo muy bien del todo el concepto Ni lo de Keanu Reeves tampoco lo estoy entendiendo muy bien ¿Qué ha pasado? Y termina de esto, ¿no? Chúfate, chúfate Ahora este me pide ayuda ¿Te lo ha pasado este? Hola Buenos días, señor Pero bueno, pero bueno Bueno, 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 bueno Ya estoy bien Joder, se ha desinyecido el mágica ¿Me tengo que disparar aquí o qué? No se muere, no se muere Vale, ese se ha reventado Bueno, espectacular persecución a 70 campesas, ¿eh? También te lo digo A ver, Ricardo ¿Qué ha pasado? Ah, un pequeño tiempo de carga ahí En medio de la persecución ¿Son durísimos o es sensación mía? Nada, voy a tocar por culo ya El pesado del calvo, joder El potenciador se acabará Bueno, 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 bueno ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿Agárrate? Tenemos un puto ninja en lo alto del capó Pero bueno Creo que nos enchupa con la guadaña Que te va a cortar la cabeza ¿Muere? A ver, a mí me interesaba que matara al chino este Pero Toma, toma por culo ya Pesado Madre mía Más duro, macho Que un bocadillo ladrillos, tío No me jodas Vale, vale, vale Bueno, la buena ¿Cómo es el modo foto? ¿Cómo se pone el modo foto? En controles, a lo mejor Modo foto Menú acceso rápido Interactuar Usar dispositivo combat Apuntar A distancia Cuerpo a cuerpo Menú pauso Menú escaneo rápido Modo escaneo Cuerpo a cuerpo bloquear A distancia Esprintar Movimiento Diálogo arriba Notificaciones Llamar Abrir No No El modo foto No sé cómo se pone Neurodanza General Acercar Zoom Marcar Avanzar Atrás Moverse hacia izquierda Derecha Esaltar Esprintar Agacharse Cambiar de arma Siguiente arma Seleccionar Tal Usar dispositivos de combate Escanear Usar teléfono Abrir modo foto En la N Ahí está Mira Modo foto Vale Tú ahora Es que esto está muy chulo En la N Modo foto Entonces Profundidad de campo Puedes activarlo si quieres Distancia de enfoque Apertura Vale Ojos Espérate 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 Que no hice la foto Joder Exposición Contraste Mira, mira Qué guapo O sea Exposición Va a darle un poquito Más contraste Si quieres Eso menos Más luminosidad A la foto Ahí está Aberración cromática Sacar instantánea En espacio A ver Mover la cámara No me deja Ah, sí, 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 sí Sí, sí Mover cámara Botón Vale Vale En este caso La cámara No me deja No me deja ya Moverla más Vale, vale Aberración cromática No quiero La aberración cromática No sé de qué va Como soy súper daltónico Igual hace algo Pero no Efectos Mira, tiene efectos Para hacer modo foto Si quieres Qué guapo, ¿no? Vale, algo así Pedazo instantánea Pedazo de foto Que acabamos de sacar aquí Pero vale, vale, vale Venga Salir de modo foto Escape Te ha reventado ese Remátalo, coño Mar por culo ya También te digo Lo hubieras enchufado Al chino este Pero tú que eres Mi amigo ahora Corpo He visto antes A estos tíos Los he visto Antes Troy Los exterminadores Tenemos que ir A un matazanos De presa Está jodido, eh Da que mura Víctor podrías No lo has hecho Nada mal No se te ha dado mal No perdamos tiempo Quiero que te mueras Porque me has secuestrado Víctor Nos apañará Víctor Tenemos que llegar allí Como sea Llamar a alguien A quien sea A quien llamo Llamar a de la main Llamar a de la main Vale, vale Saludos Mi escáner dice Que está fuera Del área de servicio Hijo de puta Tú ven A recogerme Tenemos que ir A mis tis esotérica Es la tapadera de Vic Por supuesto Ya va un vehículo de camino Debería llegar En menos de 20 minutos Es que el de la main Lo voy a cambiar Para acá Porque de la main Las llamadas salen aquí Entonces Hola Hola Estoy bastante jodido Por favor enchúfame Esa puta mierda ya Los puertos Enchúfame Ahora procedo a conectar Vale Gracias Hay que llevarlo dentro No puedo Takemura se muere o no Muérete Takemura No me caes bien Tengo que Esa sangre es tuya Madre mía Estamos hechos mierda Estamos hechos caldo Takemura y yo Los dos locos Madre mía Es un shock La palma Pero que me vas a abrir La cabeza Hay riesgo de Sé lo que hago Hay riesgo de que me revientes El cerebro A lo mejor Demasiado tiempo oscuras Estamos en la mierda Estamos en la mierda Chavales Ojo 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 Despertamos Misty está enfadada Porque se ha muerto El novio Caro Wills es novio De Misty O era Vaya Se ha muerto Bastante duro Por lo menos Lo mandé aquí Hola Estamos en la UC ¿Cómo está? A Takemura ya está Con camisa ese de todo O sea Estaba adelantadísimo Tarda más en recuperarse Que tú Pero mejor a día a día No, no Takemura está nuevo De paquete No jodas Víctor ¿Qué le hiciste? Tratamiento premium ¿Por qué no me lo haces a mí? ¿Víctor? ¿Me está cuidando Takemura? Pero si me ha secuestrado Ah, vino a salvarme A lo mejor, ¿no? No, porque se chivó Al otro Dijo Eh Arasaka-san Tengo al Al que mató tu padre ¿Estás ahí? Joder A mi cabeza Clínica de Víctor 2077 Ahora a las 6.49 No me dice el mes Sentarte Como si Algo no encajara Joder Joder Bueno, es un joder Que siempre viene Desestresante, ¿no? No sé No sé Vic Me zumban los oídos Y veo cosas Esas alucinaciones ¿Me las puedes describir? Sí Eh Son rayos Ruido ensordecedor Estoy en un escenario Y no puedo ni respirar Estoy lleno de Odio Y dejo Que todo salga por el micro Y me doy cuenta De que no vale para nada No me siento mejor Y luego No te descojones Ahora lo entiendo Vale, vale, vale El relic Que se ha enchufado Me matan Night City era diferente Night City era diferente Extraña El relic Que me enchufé Odiaba Odiaba Cada centímetro Es el de la memoria De todo el mundo De De Keanu Reeves Pero, o sea Que tengo un puto terrorista En la mocha Buena frase, ¿no? Quieto ahí ¿Me dices que tengo Un puto terrorista En la calabaza Ahora mismo? Eso es Johnny Silverhand Fue lo más Hace cosa de 50 años 50 años La bomba en el cuartel General de la SACA ¿Te suena? Cosa suya Se dice que quedó Enterrado bajo los cascotes No, se lo fragaron Pero ahora mismo Tengo aquí café Por la mañana Me lo voy a beber Plan supervivencia Entonces, ¿qué es? Es la primera vez Que te veo acojonado Pues no sé Cómo vas a superar Tener un terrorista No sé cómo vas a superar Tener un terrorista En la azotea Es la primera vez Que te veo acojonado Víctor ¿Qué pasa? Bueno, verás No te queda mucho tiempo Chaval ¿Que no? ¿Qué? El biochip Básicamente es una bomba Y ya ha detonado No te queda mucho tiempo De vida Como mucho Unas semanas El constructo De Silverhand Está sobreescribiendo Tu conciencia Haciéndose con el control De manera gradual Hasta que tú Desaparezcas Agárrate, loco Agárrate Que caro Vale, sí Lo entendía Pero me curarás ¿Verdad? No, creo que A ver Voy a sentar un solo Dices gilipolleces Porque estoy Bastante acojonado No tío, te has metido La conciencia No sé qué coño Me pasa Pero fijo Que hay una explicación Lógica Seguro Vic, tú eres el mejor ¿Cómo que no puedes Ayudarme? Estás jodido Quieres la versión Larga o la corta La... Quiero saberlo todo, loco No te dejes nada Quiero saberlo todo Ningún detalle Quiero saberlo todo Porque me estás jodiendo La vida En el chip había Hay un constructo Lo que decía yo Vale La conciencia La de Johnny Silverhand Vale Tú insertaste el chip En tu puerto Y no pasó nada ¿Verdad? Hasta que moriste Una bala en toda la mocha De Dexter de John Pero ¿Cómo se puede Contar algo así? Tuviste potra Era de poco calibre Todo gracias a una nueva Mala decisión Del señor De Sean Los nanitos del chip Comenzaron a reparar Los daños Te cogieron de la mano Y te atrajeron Fuera del túnel Que lleva a la luz Y todo eso Vale Correcto Bien Vale Tiene sentido La peña no casca Para luego salir de la tumba Sí Porque tenías nanitos ¿Entiendes? Ah vale Soy Frankenstein Cojonudo Esa sería mi personalidad Plan Eh Eres el doctor Víctor Y yo soy tu monstruo Jaja La hostia Es buena La referencia a Frankenstein Es buenísima Tu cuerpo es solo un cuerpo Puedes modificarlo Reemplazar partes por cromo Joder Puedes pillarte uno Completamente Pero el cerebro No loco Pero tu mente Ja Eso es una historia muy diferente Eso es una historia muy diferente Claro loco Desde el punto de vista del biochip Tus células cerebrales son un tumor Que hay que erradicar Y tu cuerpo Es una cáscara vacía Para el constructo Así que ese puto terrorista Quiere borrarme Y tomar mi lugar Robarme el cuerpo No es su voluntad Es algo automático Inevitable Ninguno de los dos podéis pararlo Un momento Le voy a hacer una foto Porque tiene un detalle Eh Brutal Que a este tío le gusta El ¿Cómo se llama? Eh Le gusta Oye por cierto Que la distancia a la cámara No me deja hacer zoom Esta mierda En realidad Eh Le gusta el boxeo Y fijaros en el tatuaje Fijaros en las herramientas De la mano Fijaros en el colgante Que es un guante de boxeo Fijaros en la K De De Víctor ¿No? De Vic ¿No? Supongo que será de eso ¿No? ¿O cómo es apellida? Este es un normal No lo sé Víctor no sé qué ¿No? Con K ¿No? El caso es que le voy a hacer una Una fotaca ¿No? Sí, sí, sí Sacar instantánea Qué pedazo instantánea Vaya pedazo instantánea Y lo de la distancia a la cámara No entiendo por qué No me deja Darle Darle más Zoom ¿No? Me molaba meterle zoom Pero no me deja Pero bueno Seguimos con la historia Vale No podemos quitar el chip Es ese picho de los anuncios Sí Lo sabías ya Era un relito O sea Lo sabías Algo del alma Correcto Preserva tu alma Preserva tu alma Eso Se supone que solo es para Comunicarse con constructos No Puede ser Pero este tiene pinta De ser un prototipo Salido de los laboratorios De Arasaka Ah Y lo que dice Tío Gas Dice Tienes razón Si sos el mejor ¿Cómo no podéis ayudarlo? Correcto Correcto O sea Si eres el mejor ¿Cómo no me puedes ayudar? ¿Cómo estás? Eh No podemos quitar el chip Y ya está Evidentemente no va a funcionar Si quitas el chip Las palmas ¿Cómo puedes conectarlo? Imposible Si lo hiciéramos Morirías instantáneamente Tenemos que solucionarlo ¿Eh? ¿Y qué voy a hacer? Crack Nunca me has fallado Vic Pero me estás jodiendo ¿Eh? Si no puedes hacer nada Para ayudarme Pues Joder ¿Qué coño hago? Por favor Dime algo Vic Chaval Ojalá lo supiera Ojalá lo supiera yo Tú eres el médico Oye Los modelos están hechos brutales Me parece increíble Me parece increíble El fregado En el que nos hemos metido Nosotros solos Le pides demasiado A un carroza Como Vic Venga V Vamos a llevarte a casa Misty está bastante triste Porque Will Se ha palmado ¿Vale? Pero Will Se había enchufado El chip ¿No? Se tendría que haber muerto Will Ahí Le hubiéramos dejado El chip a Will En vez de enchufármelo Nosotros Bueno Nosotros hubiéramos muerto Nosotros Estamos en la habitación ¿Eh? Hostia Lo que es profundo ¿Eh? No puedo ni decirte Si ahora estoy despierto O sea Podría haber cascado ya ¿Verdad? Si Ya hubieras muerto Mejor no centrarnos En eso Déjalo correr Tómate esto Te hará bien O me da bloqueantes Si te los tomas Con regularidad Evitarán un avance Demasiado rápido Además Debería mantener A tu invitado En silencio Bien La pseudoendotricina Es de mi parte Tiene el efecto contrario Acelerará las cosas Liberará al demonio ¿Me das unas pastis Que me matarán? ¿Me das unas pastis Para espabilar a ese Hijo puta? ¿Para que me mate Más rápido? Si explícamelo Porfa Mira Lo más probable Es que estés bien Por un tiempo Pero al final La cosa podría acabar En una agonía brutal Cielo Te doy opciones Gracias Se puede engañar Al cerebro Es lo que hacían Los energésicos antiguos Tu conciencia Va a morir V Sentirás Como tu ser Se descubre Entre los dedos Que angustia Y en algún momento No podrá reconocerte Será aterrador Dolerá mucho Pero no tiene Por qué ser así Que angustia ¿Por qué coño Quiero esas pastis? Debería meterme Una pipa en la boca Y apretar el gatillo Bueno Así matarías Dos almas Es lo que quieres Hombre Pues Pues por lo menos Es hijo puta Que no vuelva Tengo que echarme Un rato Vamos a sobar Y dice Busca esto Hemos sido engañados Ya lo vi Ya lo vi Tío Que Jesús Ya lo vi Loco Que Es el meme Que anda por ahí Lo vi Que me da Que me da Ah la bala Y parece un escarabajo Egipcio Que bueno Acerca a ella Aquí Sufro un caso De mala suerte Sin solución A ver Me lo creo un poco Me lo creo un poquito ¿De verdad crees que puedo Salir de esta? Claro que sí O sea Ya has vuelto una vez De entre los muertos ¿No? Sí, es verdad Los buenos tatuos Sí Acerca a Jackie Vamos a hablar de Jackie Porque claro Funaron a tu novio Hablaba de ti un huevo Le voy a decir A ver Que la estás hundiendo La estás hundiando Justo antes De que saliera A hacer este trabajo No estaba Enfadado contigo Espero que lo sepas Lo sé Pero ojalá Nuestros últimos momentos Juntos hubieran sido De otra manera Que liada Que liada Que liada Estás muriendo Y te quieren dar esperanza Sí, genial Pero ahora mismo Tú tienes que descansar Así que duerme Por favor Eh, no te vayas A ver A ver, que te metan Una bala en la cabeza Ya hace que seas Un poquito distinto Como persona Ya te fías Menos de la gente Y tal Bueno, ahora empieza El juego Ojo Ahí está Tengo que salir De aquí, ¿vale? Míralo Y me voy a cargar A quien me lo impida Y a ti también Tranquilo Tranquilo, Keanu, eh Tranquilo, Keanu Date relajado Ojo Otra vez Necesito un pitillo ¿Dónde los tienes? Ahora tengo que fumar O sea, que llevo A este fulano En la cabeza Pensé que iba a ser Mi amigo, eh Venga, vamos a echar Un cigar, anda ¿Cómo has llegado Hasta aquí? No fumo No fumo No fumo Pues sal a comprar Solo necesitas uno El último Tío Me cago en todo O sea, que me quieres matar De un cáncer Pero qué mierda De polvo eres tú Vete a la mierda Subnormal Habla con el desconocido A ver Hola Buenos días Ojo, cuidado Mira como mola Mira como mola Ese putísimo muñeco Quiero uno Para aquí Para la habitación Loco A ver Johnny Silverhut Eh, eh, eh Pero bueno Para aquí en Curras Empieza a largar Tú que eres un normal Mierda Mierda, puta Hemos sido engañados Puto chip Yo mismo me arranqué Esa mierda Esto va a ser una historia De venganza Bestial, eh Bestial Bueno, de repente Estamos tirados en el suelo Caída de FPS Es a 40 Me está dando tiring, eh Que no sé si es un fallo He hecho adrede del juego Pero me está dando tiring a 40 Pero vamos, es un fallo el juego total Vaya Míralo Tomar la medicina Vale, lo vamos a bloquear, eh Lo vamos a bloquear Porque nos estábamos reventando La cabeza contra la ventana Y no, no puede ser De hecho Vamos a parar aquí En la grabación de este capítulo Sigo con el directo No os vayáis Darle like a la suscripción Si lo veis en YouTube Y ahora empezamos a grabar El siguiente capítulo Chao